A la gente libre de Angaguana, Pato Bienvenidos a disfrutar en esta noche A festejar a los flamantes novios Si, muy bien Ahora si caballeros, por favor Si, en esta noche En esta noche Van a disfrutar la chicha y la cumbia Pone para llevar, por favor Si, que caballeros, por favor, caballeros Hombre que no baila, porque es un aburrido Barriga llena, corazón contentos, por favor Si Queremos ver esa alegría para los flamantes novios en esta noche A todos los invitados y familias Vamos a bailar y a disfrutar Si, que caballeros, por favor ¿Dónde están los novios? Los novios, los novios, ¿dónde están? Venga, por favor, nadie se queda sentado Todos los invitados alegres Vamos a ponernos a bailar y a gozar Se viene de Netra, producción número 2 Maestro, cuando usted mande con la bendición de Dios Buenas noches Buenas noches De Ecuador Para el mundo Al son de la cumbia Los de barrio ¿Cómo? Los de barrio Son para ti Ya no seré hasta tan buenito Y ya se acaba Tu llanto de amor Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor ya me olvidaré Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor ya me olvidaré Eso Venga, venga Esa alegría Arriba, 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 arriba Arriba Lo que sale vamos a ganar pero fuerte, ¿ok? Tú no supiste a mí comprenderte A mi cariño No trataste mal Ciego creía Solo en tus palabras Y como un gordo Mi amor yo te vi Ciego creía Solo en tus palabras Y como un gordo Mi amor yo te vi Hasta que un día Yo puede ver Que me engañabas con otro amor Y en ese instante Me tiene razón Fue que ha roto lo de mi corazón Quería morir Quería abrazarte Quería morir Junto a ti mujer Pensando que esa boda No me acercó Y me dijo olvidarla ¡Eh! 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 Para la familia Aguangasi Cariño grande Allá compita Saludos Yo quiero ver Toda la familia Agua, arriba, arriba Arriba, arriba Venga La que te hagan aguano Atacó el pampato ¿Dónde están los invitados? Más alegre Levante la mano hacia arriba Árriba esa alegría Levanta esa mano ¡Sí! 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 ¿Dónde está la corte de honor? Allá también para la familia Puta lata también Arriba la mano Arriba la mano ¡Eso! ¡Rico! ¿Quién lo sabe? Ya no seré Más tu pañuelito Ella se acaba Y ya no, mi amor Ahora seré Nueva mente libre Y de tu amor Ya me olvidaré Ahora seré Nueva mente libre Y de tu amor Ya me olvidaré Zapatea Zapatea La gente del mundo ¿Cómo lo gozan? ¡Así! Sírvete, llena, hermano Sírvete, sírvete ¿Cómo supiste a mí comprenderte? A mi cariño No trataste más Si no creías Solo tus palabras Y como un tonto Te morfió de ti Si no creías Solo tus palabras Y como un tonto Te morfió de ti Al segundo día Yo podré ver Que me engañabas Con otro amor Y en ese instante Prendí la razón Con tu dolor En mi corazón Quería con él Quería abrazarte Quería morir Junto a ti, mujer Pensaba que estaba Cuando te acercó Y me di que olvidarla ¿Cuál es el sabor? ¿Es el sentimiento? ¿Es la noche? ¿Es parte de la madrugada? Sí, señor ¿Dónde está la gente Que nos vamos de amanecida? ¡Eso! ¡Va, realízate ya! ¿Dónde están los cuadrinos? Los cuadrinos con las manos de arriba Arriba, arriba, arriba ¡Eso! ¿Dónde está el novio, el novio? ¿Dónde está la novia? ¿Quién lo sabe? ¡Eso! Llevo en mi pecho Un triste fracaso Llevo en mi alma Tristeza y dolor No querrás de amarte eternamente Yo te digo, mi amor En cambio tú Me pagaste con mentiras Qué dolor Llevo en mi corazón Al saber Que fui engañado Así La copia Solo con los recuerdos Vamos bailando Vamos gozando ¿Y qué me dijo a tu salud? Arriba, arriba, arriba A mirar A mirar a esa botellita Por favor La familia ¿Qué pasó? Esa botella La familia El agua La familia El agua Arriba la mano Arriba la mano La familia Cuna lata La familia Cuna lata Irre Arriba Vamos copita Angelito Rico Sufriendo estoy Desde el día en que te fuiste Mis ojos no lloran Al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y las mujeres Pero siempre Siempre me engañaste Y lo hagas tú Con mi sincero amor Nunca vencí Que el amor fue una mentira Que destrozó Mi corazón Allá para la capa de amor Alex Y a ver Si en ese mundo Todo da vueltas Todo da vueltas Aquí estamos Aquí lo pagamos De hecho el olvido Mi amor Como dice mi tío Soy herrosado Ya fuiste Ya perdiste Con estos mares Imagínalo Porque se ven A todo suerte Simplemente esperé Este momento Yo sabía que tenía Que llegar A pesar que hubo sufrimiento Mi venganza Que no te quiere más Tu amor Ya le echa al olvido Que me da Y te des cuenta Que tienes nuevo marido Venga sonando Juan Gassi Sería grande para ellos Y a todos Invitados más alegres Bienvenidos Bienvenidos A la pasada bonito También saludamos A la familia Conalanta ¿Verdad? A la familia Conalanta Por ahí salud También para ellos No me pido Cuando llegan todavía ¿No es cierto? Los niños son burros Y que se escuche fuerte Por favor Fuerte, fuerte ¿Dónde está esa alegría? En esta noche Y que viva los novios No se escuchan No se escuchan Rico De Ecuador Para el punto Oye RUN, RUN Al son de la cumbia Los del barrio Los del barrio Levantate los marinos ¡Arriba! Yo quiero ver ¿Dónde están los champis? Los que se ven Vamos a cantar fuerte ¡Fuerte! No pide estar rodeada De pobreza No tengas pena No tengas vergüenza Es muy triste Y es muy dura Esta vida Deja a los demás Y volte a luchar Tan que soy pobre Soy pobre Como tú Tengo a mi madre A mi esposa Y a mis hijos Que me piden Y no les puedo dar Que me piden Y no les puedo dar Pero se luchan Se luchan Y triunfaré Un destino Que mi vida Dejaré Sé que solo así Luchando Triunfaré Sé que solo así Luchando Triunfaré Eh, 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 eh Eh, 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 eh Seguro que sí Por ti A mis vecinos, a mis vecinos que hacen plazas y mercados con cariño La gente va a celebrar, levanta las manos arriba, levanta las manos arriba Los que le quieren cariño a los amantes son ellos, que suene las palmas arriba Y ahora verlas a todos con las palmas arriba, que suene arriba Tu vida está rodeada de pobreza, no tengas pena, no tengas vergüenza Es muy triste y es muy dura esta vida, tengo a los demás y voy a luchar Ya que soy pobre, soy pobre como tú, tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden alto y no les puedo dar Que me piden alto y no les puedo dar Pero se luchan, se luchan y triunfaré Un destino creen y mi vida dejaré Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Pero se luchan y triunfaré Un destino creen y mi vida dejaré Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Ay, qué rico Vamos bailando Así Arriba esa lagrilla Baila la chucha 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 Con la nueva vida en esta ciudad Donde todo es dinero y hay maldad Con la ayuda de Dios se que triunfaré Y junto a ti mi amor y feliz seré Feliz seré Feliz seré Feliz seré Los amores que se marchan ya no vuelven Tengan huellas, tengan penas y dolor Tú te has sido y has dejado un vacío Es tan frío nuestro amiguito de amor Ay, tú te has sido y has dejado un vacío Es tan frío nuestro amiguito de amor Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro Has quedado grabado en mi corazón Ay, pero tú has tocado más adentro Has quedado grabado en mi corazón Pasito para ti, pasito para atrás Pasito para atrás Como la goza Arriba esa alegría Venga Y ahora A cerrando, cerrando, cerrando Jú, 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 jú Él es la alegría de la casa, ¿no es cierto? Él es el fruto del amor, él es el invitado más alegre Vea cómo baila, mire nomás, él viene desde los chucos del sabor Sigue la lumbia Y eso que le falta a la botella Y a mí no le dan la botella ¡Y que viva los novios! ¡Salt de arriba! ¡Mira quién llegó! ¡Solo para mí! ¡Solo para mí! ¡Otra vez somos! ¡Uh, uh! ¡No se parió! ¡Échale, échale, 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 pues! ¿Dónde están los invitados más alegres? ¡Levanten esa mano, eso, arriba! Si sabes, si me querías, te di mi amor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Tu verdad, te amo Que nace en mi corazón No sé Si me quisiste Pero yo no Si te quise Yo te quiero Y no puedo olvidarte Y yo voy a recordarte Quisiera volver el tiempo acá Y volver a comenzar nuestro amor Pero eso es imposible Yo voy a recordarte Quisiera volver el tiempo acá Y volver a comenzar nuestro amor Pero eso es imposible Ya Adiós, Salamón Adiós, Salamón A que te haga guana Venga, rato Jú, jú, los del barrio A bailar Síguenos Escúchalo Desde hoy me alejo del amor Me alejo de tu amor Porque no puedo más Llegué en el amor Solo encontré dolor Por eso en el amor No quiero más saber Porque tu amor Mandó esta ilusión Que un día yo soñé Cuando te conocí Con tu traición Me di cuenta que el amor No nació para mí No soy para el amor De hoy me quedo libre Solo voy solo Solo con mi soledad De hoy me quedo libre Libre, libre Ya que renuncié al amor Vamos bailando, vamos bailando Cosacruya Cosacruya Oye David La canción es de mi tienda Los dos Los dos Los dos Los dos Dándoselo a petecita Dándoselo a petecita ¡Eh, eh, eh! La familia Huancácea arriba Te hizo llorar Mujer Tu cara estaba mojada Eran lágrimas de amor Porque se fue Y no volvió Porque se fue Y no volvió Tan grande que era su pena Que a Dios le tenía llorando Que acabé ya su condena Por ese amor Que ya se fue Por ese amor Que ya se fue No lloré mucho, mujer Puedo escucharte otra vez Si un día te fuiste con él No importa, hoy puedes volver Te de perdonar Te voy a olvidar Oye, mi compadre Mi clase compadre Y cuando usted se muera ¿Quién se va a llevar? Solamente Cuatro chocles ¡Gamarillo! Cuatro choclas ¡Vamos bailando, mi amorito! ¡Esto se baila zapateando! ¡Acelgando, ponle al piso! ¡Bienvenido, señor, señora! ¡Bailen once, chupe! ¡Solo, macho! ¡Dígame con más! ¡Solamente cuatro tablas ¡Una línea de cabo! ¡Sí, pal! ¡Y el hueco al punto! ¡Bien enterrado! ¡Ahí se queda todo! ¡Oye, el pollo! Cuatro tablas duras me llevo Cuatro tablas me lisa Mi cuerpo vacío, hermano A la tumba me voy Cuatro tablas duras me llevo Cuatro tablas me lisa Mi cuerpo vacío, hermano A la tumba me voy ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Zapateadito! ¡Ya no sé la vuelta, muy bien! ¡La familia al agua! ¡Tómalo, baila! ¡Sí! ¡La blantera me llevo! ¡A ti se queda todo! ¡La fortuna en palacio! ¡Ya no llores por mí! ¡La blantera me llevo! Cuatro tablas me lisa Mi cuerpo vacío, hermano A la tumba me voy Cuatro tablas duras me llevo Cuatro tablas me lisa Mi cuerpo vacío, hermano A la tumba me voy ¡Seguimos bailando! ¡Hueva! ¡Hey! ¿Dónde están los padrinos? ¡Arriba los padrinos! ¡Que reparta, que reparta, que reparta, dice! ¡Que abra esa botella! ¡Y el piloto! ¡Muy bien! ¡Vaya para la corte de honor también! ¡¿Dónde está la corte de honor? ¡Eso! La dama, la dama, la dama de amor La dama de amor ¿Cuál era la dama de amor? ¡Vaya! Yo pensé que era el Alex Yo también En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras Te he muerto Y ya para qué Te he muerto Y ya para qué Ahí todo sea de piedad ¡Eso! En vida En vida Bonitos Rompita Angelito En vida En vida Baile Yo sé Si he sido Y yo molestoso Con quienes Más he querido Pero sé Que algún día Se acabará Tanta molestia Si acaso Me llega el destino De partir Ya de este montón A nadie No molestaré A nadie Me miraré Ahí todo sea de piedad Vamos bailando Vamos bailando Si, si Las canciones de mi tierra ¿Dónde están los más alegres? ¿Dónde están los más alegres de esta noche? Arriba esa manito Muy bien Eso 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 Levantaba las palmas Hasta arriba Que suene las palmas Hasta arriba Eso 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 El que no hace palmas Dele copa No le copa El que un vito chumadito 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 quedó Y el bien bailó Y el bien bailó Se viene la banda Se viene la banda Se viene la banda Se viene la banda Ahora si se jodió Y el bien bailó Y el que un maestro Chumadito Arriba, arriba esa alegría, levanta la mano, arriba Yo quiero ver dónde está la familia, el agua Arriba, 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 arriba los agua Eso Sí señor La corte de honor, la corte de honor Eso, arriba la mano, arriba la mano ¿Dónde están los padrinos, los padrinos, los padrinos? Eso Daremos una copita si quiere el padrino, vea Ya se seca, ya se seca Ya se está secando el padrino ¿Sabes lo que me dice la novia? Ya lo he visto Yo también ya me seco ni agua, no, dice Vea, vea Se viene, ya se viene Rico Y el otro lado ya se mueve Coquititos de la mano, hacemos una bomba 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 Pimpín José Oye Diego Chupín José Oye Coyo Como así sano ¿Dónde está la bombita más alegre? La bombita más alegre Compadre, ¿qué pasa compadre? Verás, tirate la ventana para que desayale Agua, agua Te voy dando la mano arriba, vamos José Chupí ¿José? ¿Dónde está el novio? ¿Dónde, dónde? No se le ve al novio ¿Dónde está el novio? Parece que ya se ha ido ya Oye, le ha secuestrado al novio Se ha secuestrado Solo a la novia le veo Alfredito Llerena Y tú sabes el tango Presente el señor Uy Y él se bombita de la novia, muy bien José Chupí José Y esa bombita de alendriz para afuera Sí señor Izquierda Derecha Izquierda Derecha Chupese la plata Eso Dele una vuelta Dele una vuelta A ver, dele una vuelta Eso Ahora usted Dele la vuelta al caballero Eso Rico Y su vida De mi costado Derecho Muy bien Y la del centro También Y que viva Los novios Carajo Que no hay nadie No sonen las palmas Que no son las palmitas Bueno Bueno